hoy es el día de carrera muy buenas a todos aquí bmc en un nuevo vídeo de roots of facha y bien como podéis ver estamos ante un día de carrera un sábado vamos a ver que tengo por aquí para dejar vale pues en verdad por aquí para dejar tengo poquita cosa bien vamos a venirnos por aquí voy a dejar tenemos ahí algunas cosas genial un orégano que siempre viene bien esto no estará para no vaya a tiempo así y a mí me sonaba que la vena tenía que ponerse amarilla pero bueno para antes de nada vamos a ver a los animales y ya después vamos con las demás cosas un poco de música vale creo que este no lo habíamos cambiado el nombre y es necesario renombrar y darle dos muy bien es nombre 7 y tu pequeñazo 7 también perfecto y tú que te me cuentas no te ha afectado aún no hemos conseguido que nos quiera del todo por cierto un regalo de hada 2 de aceite genial es un gran día para organizar una carrera perfecto bien ya que es el cumpleaños de la carrera perfecto ya que de paso es el cumpleaños de alguien no aún mejor un barbante por aquí y limpiar un poco todo esto vale la cosa está más o menos bien y vamos a ver las cabras por cierto me dijiste en el último episodio que haga más tipos de queso que había un queso que se podía hacer con miel a ver creo que ahora mismo no sería posible hacer más queso porque tenemos todo el queso produciendo y no me equivoco vaya ahora lo revisaremos y lo veremos ya te dimos es que como no paran de moverse de un sitio para otro es un poco complicado que podríamos crear más barricas si podríamos pero primero tenemos que actualizar este este cobertizo para poder hacerlo a ver vale y por aquí vale evidentemente aquí sé que tengo todo este queso soy consciente de ello pero igual que soy consciente de eso como veis aquí soy consciente de que igual cogimos la parte de fuera y no cogimos la parte de dentro de las setas pues podría ser podría ser no os diría yo que no aquí tenemos todos los toneles funcionando y de momento no podemos crear más sí que tengo los del vino fuera de funcionamiento eso soy consciente también pero bueno hasta ahí vale vamos a venirnos para acá ah mira es que no lo habíamos recogido vale 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 me deja eso por aquí y vamos para allá ya a ver bien tenemos ya ocho calabazas de estas y vamos a coger también de estas también los pimientos y luego tenemos varios tipos de miel diferente vale este vale este vale este y uno de vino me vale a ver vamos a pegar este y por aquí otro más y no vamos a tener una muy buena remesa de vino un día de hoy o sea de vinagre perdón dado que bueno el próximo día todo lo que hemos puesto es un poco menos vamos a poner calabazas parece que no tenemos que poner el vinagre lo cual está genial y bueno pues en general más producciones ya o se han acabado las calabazas buenas mostradas ahora nos faltan estas estas supongo que darán algo menos de dinero pero bueno ahora mismo son las que tenemos lo que podemos hacer es comparar quizás lo que nos dan estas calabazas con las calabazas con las siguientes calabazas es decir la de no tan buena calidad pero pero si buena como si de las calabazas moscadas tenemos varias calidades entonces podemos comparar estas calabazas de muy buena calidad con las de siguiente calidad no tan buena calidad buenas me parece que son de la siguiente podríamos hacerlo pero estos valen 74 y estos valen 70 25 siguen valiendo más espacio por poco pero vale vale esto es para vender esto también es para vender los vinagres que hemos producido en esta ocasión son todos los malos bueno se venden no hay problema ninguno esto todavía no ha salido con aquí estas cacas para que traer más cosecha pero por ejemplo podríamos poner estas lechugas valen 34 pero los tomates es que valen mucho menos eso sí que es así vale bien hubiera otro más de orégano excelente me voy a acercar por aquí para vender cosas una vez esto es para vender esto también y esto también y esto también y esto también lo estas hierbas de por aquí no y este aceite me lo voy a quedar porque me puede servir para hacer remedios antipulgas de hecho mira vamos a ir llevando a nuestra montura mientras dejo por aquí esto y vamos a bajar vamos a ver estos cultivos como van a ver también si hay algo aquí tenemos un perrete a los que dar mimos y acariciar aquí tenemos cosecha y el silvestre vale deberíamos ir a ver al abuelo y comprarle brócoli que es lo que más tarda no sé si es lo mejor bien pues entonces vamos a repartirnos un poco las tareas dónde está el abuelo debería estar cuidando a la niña efectivamente vamos para arriba vamos a ver si le podemos comprar colirábanos que a lo mejor ya los compramos no digo que no pero como no lo sé pues prefiero jugar hola abuelo que también está barriendo asam le encantan mis chistes mira que bien cuando era niño atrapaba compas de nieve con la lengua todavía lo hago bien a ver colirrábano a brócoli era no sí además tenemos que subir un poco el conocimiento de ese brócoli así que genial vale vamos a hacer la carrera y después ya continuamos con otras cosas hola es un gran día para competir que te apetece hacer pues quiero quiero entrenar entrenar un poco antes de de competir y si no después siempre tenemos problemas vale como veis en esa bajada se puede dar gas a fuego y aquí en esta subida también no sé quién será ruta alguien que ha decidido escribir ahí su nombre bajas ni fuerzas no sé si por aquí es más cuerpo que por arriba la verdad parece un circuito sencillo debo reconocer veremos a ver si están aquí pero primero en los entrenamientos siempre es fácil pero vamos a la carrera vamos a competir de todas maneras que sea más fácil no influye absolutamente para nada puesto que en realidad ahí se me acabó el gas hay que recargar acelerando el gas otra vez llegamos a RUT acelerando de nuevo la verdad es que corren bastante vale creo que estamos ya en el final ya he ganado pero me han seguido de frente todo el rato debo reconocerlo decía que sea fácil no significa que sea más fácil en el sentido del circuito porque si los demás pueden correr y no se atascan también es cierto vale esto es calamares rellenos vamos a ver vamos a ir a sembrar teníamos piñas para recoger hoy creo que no pero luego iremos a echar un vistazo por si acaso a ver vente para acá brócoli pues puede que si tuviéramos algo de brócoli que nos hubiera sobrado pero en general no podemos decir que tuviéramos no 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 o aparentemente está vale voy a bajar por aquí Y esto no sé si estará o no estará. No. Pero esto sí. Mira, ya de paso voy a plantar también ahí en la parte de abajo. A ver qué podemos plantar. Eso sobre todo. Aquí no se puede poner, ¿no? No. Bueno, deberíamos, por tanto, poner por aquí también algo de suelo, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros, pero creo que sí. Ahora iremos después. Vale, tenemos 22 colerábaros. Yo creo que me da para un lado de estos. No, no me da. Pues así, porque no me queda otra. Y a ver. ¿Qué es lo que más tarda después de eso? 6 días, 9 días, 5 días, 12 días y después está cada 2. No, gracias. 6 días. Bueno, nos vamos a plantar remolacha, creo yo. Que no tenemos mucha variedad durante esta época. Vale, si pudiera tener más brócoli. Pues aún me compensaría plantar más. Pero es que estos son cada 6 días y da bastante bien. A ver. Vale, dejémoslo así. A ver, ya que estoy aquí voy a entrar a mirar su establo. A ver cómo está. Vale, está bien. Aquí lo que tendríamos que hacer para ser bien sería... Eh... Reproducir a los baratos. Porque solo tengo 2. Habrá que tener unos 4 para ser bien. A ver qué tengo para vender. Los colirrabanos igual se puede hacer zumo de ellos, eh. Creo que sí. A ver, vende para acá. Y ahora lo... Bueno, coge esto de por aquí. Y aquí estamos. Mira, el perrete viene a vernos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánta amistad llevaremos con ellos? Buah. ¿Qué va? Aún llevamos poca. Vale. Un uno de citronela. Quiero ir acumulando porque... Tardo o temprano volverá otra plaga de pulgas. Y veremos a ver qué hacemos. Vale, a ver, ven por aquí. Vale, esto no se puede... En principio... Eh... Aumentar más. Nos falta subir ahí esa parte. Me he dejado por aquí todas estas hierbas que vamos acumulando. Y por lo demás, nada. Ahora vamos por aquí. A ver, voy a llevar a acá. Vale, hay alcohol y rábano. Y por aquí que tenemos... Zumo de piña, zumo de piña y zumo de piña. Y por aquí estas mayonesas que son también para vender. Ya vendimos la mayoría en el último episodio. A ver, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de sésamo. ¿Cuál vale menos el de sésamo? Pues el de sésamo para... Deberíamos usar el de sésamo para esto y el de oliva para lo otro. No, el de oliva... No. Perdón. Estoy equivocado. Deberíamos usar el de sésamo para las medicinas. Y el de girasol para vender. Ahora veremos ahí cómo va la sésamo. Ven para acá. A ver. Vale, este aceite vale 72. Creo que con este de 34 vamos a desolar. Y este también lo vendemos. Y me cae de paso deja esta citronela. Vale. Me da tiempo a ir a por más recursos. No obstante. No obstante. Espérate. Porque vamos a ir a buscar a Kroll. Me parece que hace falta... Es que no se ve que hace falta. A ver. Coge madera. Espero que no haga falta madera noble, la verdad. Porque de madera noble vamos un poco mal. Esto y esto. Como no sé lo que hace falta, pues me lo llevo todo. Y así no tengo problema. A ver. ¿Dónde está Kroll? Creo que está aquí. A ver. Ah, vale. Ahí. Perfecto. Pues vamos a verle. A ver si nos quiere... Por cierto, me dijisteis que a mí que mirara que había diferentes edificios. Pero ¿a dónde está? Aquí. No me equivoco, ¿no? Hola, Kroll. Ron es buen amigo. Con él me siento cómodo. Y no me... Y no me suelto más. Sus brebajes también ayudan. Claro que sí. A ver. Me dijisteis... Que había no sé qué de peces. Yo por aquí no veo nada de peces. La verdad. No sé... Si os referís a otra cosa. Gestionar edificios. Bailar. Mejorar. Uh... Necesitamos madera noble. Vale. Pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a por madera noble. Creo que 50 aún me queda. Y después iremos a la mina a ver qué conseguimos. Pero tengo muy poquita madera noble, ¿eh? Mañana hacemos recolección de madera noble. Hay que cambiar de ganillo, eso sí. Importante. Pero por lo demás no hay problema. Vale. Mejorame aquí. Son 15.000. Ahí nos faltan 10 kilos. Vale. Pues esto no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Porque tenemos que producirlos. No sé si aquí habrá alguno hecho de la otra vez. Mira, sí, sí, que tenemos. Tres. Eh... Me da un poco igual. En realidad. Cuatro. Y tres. Vale. Me da un poco igual que valga más, que valga menos. Ahora lo que me interesa es que empiece a construirlo cuanto antes. Lo que hemos perdido bastante tiempo de ir a la mina a buscar otras cosas. Pero bueno. Pero ahora sí, por favor, mejorame esto. Son 15.000. Lo tenemos todo. Venga, dale. Vamos a ir a la selva por si hubiera algo. Y después vamos a la caja. Además en la selva siempre puede haber lo que se conoce como el famoso alfalfa. Vale, a ver, por aquí. Nada, le falta 8 días. Vale. Voy a encender la luz porque no se ve nada. A ver si hay algo de alfalfa. Mira, uno de alfalfa. Por aquí, nada. Y por aquí tampoco. Vale. Bueno, no ha sido una gran recolección de alfalfa, pero bueno. Vamos al bosque. Quedan unas cuatro horas. No tan mal. Para conseguir un poco más de obsidiana. Espérate, siempre me confundo. Vengo para aquí. Para andar. Y después lo hacemos. Vale. Creo que fue a mono donde fuimos la última vez. Y nos salió bastante bien el recorrido. Porque había las dos cosas. Efectivamente. Venga. A picar. Entiendo que no vamos a recuperar los 50 de obsidiana que nos hemos gastado. Pero bueno. Vale. Vamos a ir para arriba a ver si hubiera algo. Creo que no. Pero bueno, no. Efectivamente. Bien. Vale. Espérate. Porque tenemos por aquí más madera, ¿no? Más volvía. A ver si podemos ir un poco más rápido. Y con eso conseguimos algo más. Vamos allá. Por aquí más mineral. Más obsidiana. ¿Cuánto? Mierda. Ahí. Vale. Necesitaríamos obtener unos 50. Teníamos 20 algo. Vale. Por aquí no tiene pinta de que haya nada. Vamos a mirar. Por si acaso. Nada. De hecho piedras hemos sacado. Vale. Se me está acabando el pufo de la velocidad, ¿eh? El pufo está bien. Pero es que dura demasiado poco. Vale. Por aquí. Vamos a intentar no perder mucho tiempo. Andando de un sitio para otro. Vale. Sí. También estamos mejorando. Todo. Cuanticativamente hablando. Vale. A ver. No parece haber nada. Tal cual. Nada hay. A ver. Y ahora tengo que cambiar aquí. El tiempo se nos va. Las piedras. Bueno, piedras tenemos para de aquí a mañana. Mira. Obsidiana. Genial. Vale. Vamos a ir a otro aquí. Vale. Y hemos conseguido 20. ¿Por qué rompo esa piedra? Pues no lo sé, la verdad. Me parece que toca ir hacia arriba, ¿verdad? No. Y por aquí, ¿por dónde vamos? Ah, se puede bajar por aquí, parece, ¿no? Bien. Vale. ¿Cuánto necesitaríamos? Teníamos 20. Unos 70, ¿no? Unos 70. Vale. Me he metido por aquí sin querer. Pero bueno. No ha ido mal del todo. Además, como puedo salir por ahí a la izquierda. Y tan mal. Oh, me dormí. Me dormí. Y el problema de haberme dormido no es otro que más allá de que se me ha quitado... ¿Qué hora era? Era ya... No sé. Se me ha ido completamente. No es otro que se me ha olvidado poner el... ¿Cómo se llama? El amuleto. Para la madera noble. Pero bueno. 16.000. No está mal. ¿Soy domingo? Sí, es domingo. Así que podemos ir a comprar frutas. Ha nacido el bebé de 8 y 7. Bien. Otro nuevo caballo. Que me parece que es un caballo que es ya... Top. 8. Si no me equivoco. O 9 incluso. Vale. Pues... El problema está en la madera. Es el problema que tenemos hoy por aquí. Vale. Genial. Además lo cojo ahora antes de que pase nada. Y es el cumpleaños de Riz. Vale. Riz. Sabemos que le gusta. El queso por con setas. Vale. Los entrego. Uy, mira. No me cabe. Lo solucionamos más o menos rápido. ¿Qué tal? Tocar los tambores es una buena manera de entrar en calor. Por cierto. Estamos ya en... O sea, en... En invierno. Así que tendríamos que ir a la mina. Porque hay un lugar, ya sabéis. Donde nos dan cositas. Vale. Vamos a ir a por las cosas y ahora volvemos. Pues no me acuerdo dónde era ya. Eso es un pequeño problema. Pero bueno. Lo tengo en un vídeo, así que si no lo miro y ya está. Tan fácil como eso. A ver, ve dejando cosas por aquí. Perfecto. Bueno, tenemos 50 de nuevo. Sin ser una maravilla. No está mal. Vale. Esto, esto y esto. Se queda por aquí. Excelente. Tenemos varias cosas para vender. Eso sí. Ya, a ver. Vamos a ver dónde está el caballo pequeño. Aquí no estará, ¿no? Supongo. Tuvo que estará arriba con los demás. Aquí. Debería estar. Efectivamente. Vale, 9. Recombrar. 9. Perfecto. Y ahora te voy a cambiar de esto. Vale, lo que tendría que revisar son estos caballos de por aquí. Vale, tú eres 8 y eres hembra, me parece. A ver, ¿no? Y tú eres... No, no quiero cambiar la montura. Tú eres 3 y eres hembra. Vale, pues tú te vas. Hombre. Sí, sí, sin duda. Tenemos aquí un montón de caballos. 7. Y tú, ¿qué eres? No quiero cambiar la montura. 6, que también es hembra. Tú, ¿qué eres macho? Eres el único macho que tenemos ahora mismo. Vale. Vuelte para acá. Vamos a tocar un poco de buena música. Bien, está ahí. Ok, ¿cómo vas? Vale, veo que ya eres querido, así que te enviamos. Vamos a otro establo para que estés más cómodo con tus congeleres. Excelente. Vale, por aquí. Listo. ¿Y qué estoy haciendo por aquí? Ah, sí, cierto. Ah, pero no tengo otra cosecha. Bueno, ponemos dos cacas y ya está. Y ya en el siguiente momento traeremos más cosas. Tengo tiempo de poner en uno, dos. No. Voy a poner aquí esto. Y a ver, todo esto es para vender, esto no. Vale, esto sí es para vender. Y vámonos para abajo. Escoge esto. A ver si mañana me acuerdo de poner, o sea, hoy me acuerdo de poner lo de la madera. Perdemos un día de crecimiento, eso es así. Pero bueno. Uy, no hemos ido a por el queso, cierto, cierto. Vamos a por aquí. No sé eso de los peces que me dijisteis, si estará en otro menú o qué. La verdad es que no tengo ni idea. Yo lo que quería era tocarlo a Claude, pero bueno. Vamos a poner aquí a todo el mundo. Vale, tenemos que poner a reproducir y voy a poner a los guaracos, porque solo tengo dos. Entonces, si queremos tener al menos los tres raros a la vez, pues deberíamos darle gaña por ahí. A ver, ¿dónde estamos? Ojo, porque es nueve, ¿eh? Es decir, los dos que tenemos, o son ocho o son siete y ocho. Espero que sean ocho y no me haya confundido. Porque, bueno. Sería, vale, tres, dos, cinco. Listo. Y listo. Vale, quizás podríamos vender algunos de estos pesos. La mitad. Vale, todo esto de la parte inferior es para vender, ¿eh? No nos confundamos. Vale, a ver. Pon esto por aquí, pon esto por aquí. Y tiene pinta de que vamos a necesitar... Vinagre. Así que coge también algo de vinagre. A ver, ¿qué tengo para hacer vinagre? O sea, miel hoy. Tenemos esto. Tres. Uno. Y me falta otro más. No, uno de esos no. Uno de esos no. Uno de esos no. Que esto en realidad también va a ser para vender, ya lo sabéis. Pero bueno. Vale, ahí. Otro por aquí. Mira, el mismo de vino, curiosamente. Esto no me va a dar nada bueno, pero... Y esto también. Está dando bastante vinagre de calidad. Y me falta uno. A ver dónde se ha puesto aquí. Vamos a comer. Le ponemos las alabazas. Ahora, le ponemos ahí el vinagre. El problema del vinagre no es tanto en sí el... El problema de no tener suficiente. Sino más el que yo quiero ponerle el de mejor calidad. Es más, ese es el problema que realmente cualquier otro. Pero bueno, quizás sí que deberíamos mantener algún vinagre de segunda categoría, por lo que pudiera pasar. Ahora de momento tenemos más que de sobra, pero... Y que es verdad que la miel últimamente cuesta conseguirla. Bueno, cuesta conseguirla de buena calidad. Pues vamos a dejar alguno, por si acaso. Que yo creo que no va a ser necesario, pero bueno. Y ahí de paso deja las calabazas y vamos allá con los... Y ya nos quedan poquitos, ¿eh? No sé si para dos remesas más, como mucho. Y puede que ni completas. Vale, por ahí, por ahí. Por aquí, por aquí. Y por aquí, por aquí, por aquí. Estaría bien poder mecanizar de alguna manera todos estos procesos, porque pasaremos mucho tiempo al día haciéndolos. También es verdad lo que digo siempre. Y es que... Uy, no, mira. Calabaza, vale. Esta es la calabaza normal y la calabaza moscada. La moscada es esta, esta es la normal. Vale, esto vale 528, esto vale 490. La diferencia, como podéis observar, es importante. Vale, dejamos por aquí esto. Y vamos a recoger hierbas. Bueno, hierbas y por lo que veo, setas también. Uy, cosecha. Maravilloso. Vamos a vender y dejar cosas antes, porque si no, no vamos a tener espacios. A ver, dejamos por aquí setas para los quesos. Que pronto podremos hacer más quesos. O sea, un firma, ¿no has cierto? Vale, setas por ahí, setas por ahí, este por aquí. Vale, mientras vendemos, vamos a llamar a nuestra montura. Rayo, creo que se llamaba, ¿verdad? Mira, todo esto es para vender. Lo vendemos del día. Tenemos que ir también a comprar las frutillas, ¿eh? Vamos a venir por aquí y regar. Importante. Vamos a ver, vamos a bajar por aquí, a ver qué tenemos y qué no tenemos. Mira, por aquí miel. De calidad estándar, más bien. Estándar tampoco. No vamos a exagerar. Bueno, aquí tenemos todo esto. Ah, vamos a ir al abuelo y comprarle brócoli, ¿eh? No voy a perder más el tiempo y voy a ir directamente. A ver, ¿dónde está el abuelo? Ah, está acá saludando al niño. No lo he mirado, ¿eh? No lo he mirado, pero no lo he mirado, pero no sé. A la niña, en realidad. Eso me lo he dicho. Que no se olvide. Por aquí. Bien, y antes de nada hay que continuar. ¿Cuántas semillas tengo de otras cosas? De brócoli necesito comprar. De avena tenemos suficientes, así que perfecto. Tengo semillas de brócoli a huele. Quiero sentar de prisa. Mana se está convirtiendo en una joven y fuerte. Mana. No sé por qué me dices eso. Vale, 64 más. Y vamos a sembrar ahora mismo donde teníamos todos estos poderrabados. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir, antes de nada, a ver a los pachitos, como yo los llamo. Ya sabéis, esos de Gryptodontes. Vamos a ir primero a verlos, más que nada, a ver que no se me olvide. Y antes de nada, mira, hay dos de alfalfa para mí. Tres de alfalfa. Que puede ser que ayer no lo pillara, eh. Yo creo que no, pero bueno. Entra dentro de las posibilidades. A ver, con eso. Bien, y antes de continuar, o sea, antes de comprar, voy a ver que, bueno, puedo comprarle... Tengo una piña legendaria en casa, ¿verdad? O no, no lo sé, no lo tengo claro. A ver. No, tiene que ser aquí. Vale, las arañas no las tengo. Avestruz arcoiris. Vale, bisonte, tengo el bisonte nube. Nos faltan los raros. Y aquí también nos faltan... Vale, las arañas también. Vale, yo creo que podemos comprar... Uy, casi compro lo que no es. Vale, podemos comprar una piña legendaria, pero nos quedaríamos prácticamente a cero. Y creo que en este caso me renta más comprar una inusual, porque vamos a necesitar más. Te compro. What? No sé qué he hecho. Como he comprado la inusual... Ah, no. Vale, no puedo comprar la otra porque es demasiado dinero. Cambiar tu aspecto. Regálase lo a alguien para aumentar tu amistad una flor. Vale, esto podría interesarnos, eh. Son cinco mil. ¿Cuántas puedo comprar? Bueno, seis. Pues cómpralas todas. Nos falta... No, ninguno. Lo digo porque... A ver, suena mal, pero vamos a comprar la amistad de la gente. Ahora que cualquier animal te quiera, cómetelo para atravesar el espacio-tiempo. Dale esta fruta mágica a un animal para evitar que se ponga enfermo. Pero se va a poner enfermo nunca. Porque entonces sí que nos renta, ¿no? No lo sé. Otorga 25 de energía máxima durante siete días. Su poder es tal que no puedes comerte más de una a la semana. Y dáselo a un recién nacido para que no llore. A ver esto. Si realmente se lo das y no se pone enfermo nunca más, rento. Pero de momento no voy a gastarme más dinero. Nos vamos. Que tenemos otras cosas que hacer. Como plantar un montón de cosas. Pero bueno. Vale, vamos a la aldea, efectivamente. Y aquí estamos. Vale, estoy pensando que le podríamos dar esto a uno de los... A un animal, al caballo. El caballo era de nivel 8, ya, ¿verdad? Espero, hoy es el cumpleaños de alguien. De Rish. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver dónde está Rish y vamos a darle una de estas cosas. No sé si le gustará o no le gustará. Pero bueno. Rish. Aquí. Vale. Sabemos que... El queso le encanta. Pero quiero probar si esto también funciona. Me encanta y encima me inspira. ¿Qué más podría pedir? Algunas flores solo florecen en una estación. Pero dejan semillas. Esto para comprarle cosas. Si necesitas algo más... Algo más tardes. Ya sabes dónde estoy. Vale, si por ejemplo le quiero dar esto, ¿me deja? Sí, me parece que sí, pero... Mejor probar con un queso de los que tenemos. Bueno, es que no sé si ni siquiera tengo algún queso guardado. De setas. Pero probablemente no. Mira, tenemos uno. Vale, pues vamos a llevarlo. No, no. Supongo que no nos lo aceptará por el tema de que ya le hemos dado un regalo. Pero bueno. Vamos a probar. Y deberíamos almacenar algún queso más por si a alguien le gusta. Pues sí, me encanta. Y encima me inspira. Pues... ¿Qué más podría pedir? Pues mira. Era esta la del cumpleaños, ¿no? Es que no nos ha dicho nada. Lo mejor que puedes hacer es bailar sin más. Vale, espérate un segundo. Abre por aquí. ¿Veis? Sí, pues ves. No ha dicho nada del cumpleaños. Le hemos dado dos regalos, así que hemos subido bastante la flor. O deberíamos haberla subido. Vale. Bueno, vamos a sembrar. Que es a lo que nos tenemos que dedicar en esto. Pues a ver, vente para acá. Vale, y también vamos a poner el suelo en el otro lado. Vale, se me está acumulando el trabajo. Muchas cosas que quiero hacer. También te quería limpiar todo ese lado, bailarlo. Es que son muchas cosas las pendientes. Y... No da para todo. No da para todo el día. Más, también quiero ir de nuevo a la cueva a buscar eso que nos tienen que dar durante esta estación. Y claro. El tiempo es bastante justo. Vale, a ver. Tenemos brócolis. Vamos a ello. Tienes un segundito. Tienes un segundito. Vale, yo creo que voy a plantar estos brócolis y no voy a plantar nada más. Porque ahora mismo no tengo mucho interés tampoco en plantar mucho más. Y como ya sabéis que tenemos varios proyectos pendientes. Creo que no nos venden. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No son más de diez. Déjalo así. Vale. ¿Tenemos cosas para vender ahora mismo? Sí. No. Realmente no. Vale, vente para acá. Dejamos por aquí las hierbas. Mira. Hay cosecha de hierbas hoy. Eso me viene muy bien. Vale, orégano por aquí. Bueno, esto es alfalfa. Uy, aquí tenemos un lío. Pero ya lo arreglaremos. No hay problema. Vale, todo esto de momento lo voy a guardar. No voy a poner más. O sea que en principio no debería haber problema. Y la próxima remesa de vino deberíamos poder ponerla entera. A ver si es así. Nos falta por aquí arriba pero lo pondré en el siguiente. Lo puedo ponerlo ya. Lo que pasa es que no me acuerdo que era. Parece romero, ¿no? No, romero no es. Lavanda quizás. Pues lavanda lo tengo. Vale. Deja esto por aquí. Ya lo plantaremos en algún momento. Si no, cuando den la próxima remesa. Fijaos que tenemos por aquí un montón. Y tenemos estos cultivos por aquí también. ¿Completar estos huecos o no completarlos? O sea, ahí la cuestión. Yo pienso que sí. A ver. A ver si me acuerdo de qué tenía sembrado en cada sitio. Mira, por aquí teníamos... Bueno, la parte de abajo esto es diferente. A ver. Coge todas las hierbas. Madre mía. Romero y alfalfa. Espérate, espérate. Porque claro. Estoy pensando que aquí hay que reestructurar esto. Vale. Pongo esto aquí. Vale. Aquí va alfalfa. Eso está claro. Y entonces, a ver. Tenemos alfalfa. Tenemos alfalfa. Vale. Listo. Luego esto habrá que bajarlo todo una línea para abajo. Para poder aprovechar el espacio. Con lo cual. Con esto por aquí. Yo creo que así. Y entonces aquí va o orégano. Y espérate porque yo creo que así... Aquí no. Pero ahí sí. Vale, orégano por ahí. Perfecto. Y entonces en esta línea... Aquí qué narices irán. Porque esto sí que no lo sé. Pues así. Ah, mira. Ya no tenemos más. ¿Y esto qué será? A ver. ¿Dónde he cogido algo así? Aquí cogí algo. ¿Y qué cogí? Alfalfa. Alfalfa. Definitivamente alfalfa. Pues listo. Efectivamente. Hemos acertado. Vale. Dejado por aquí todas las hierbas. Perfecto. Vámonos. Y espera. La parte de arriba... Teníamos lavanda, creo. Si no me equivoco, ¿no? Por aquí no tengo nada similar. Así que sí. Es lavanda. Pero lavanda creo que no tengo aquí. Bueno, tengo dos. Vamos a plantar estas dos. Aunque no vayan a la vez. Por lo menos vayan creciendo. En algún momento las cogeremos. E irán, supongo. Poco a poco. Poniéndose... En su mundo. Eso sí. Vale. A ver. Vamos a poner en el molino. Todo esto para procesarlo. Excelente. Y yo creo que por último, pero no menos importante... Uy, tenemos ahí que cosechar. Pero antes quiero darle esta cosa al caballo. Y así vemos un nuevo animal legendario. No sé qué os parece. A ver. Tú, antes de nada, eres nivel 8. Eso sí. Pues venga, vamos a ver. Un caballo legendario. Es horrible. Caballo de las estepas día nuboso. Madre mía. Es feísimo. No me gusta nada. Lo tenemos por tenerlo... Un animal más. Extraño. Raro. Pero hasta ahí. A ver. Vente para acá. Tenemos que sembrar por aquí. Y esto lo vamos a volver a sembrar todo de avena. A ver. Si podemos recoger esto de una manera eficiente. O más o menos eficiente. Pues estaría genial. ¿Le dará tiempo a sembrarlo todo? No. No sé. Vamos muy justos de tiempo. De hecho estoy por sembrar la parte de arriba y la parte de abajo dejarla. Y ya la sembraremos en otro momento. Así os lo digo porque no creo que me dé tiempo. A ver. Uno. Es que si encima no acierto yo a hacer las cosas bien. Pues aún peor. Vale. Vamos. Primero un espacio y luego el otro. Que me daría tiempo a recolectarlo todo. Seguro. Eso sí. Pero me gusta que esto vaya a la vez. Y me gustaría más que todo fuera junto. Pero bueno. Vale. Vamos a ir por aquí. No creo que me dé tiempo. No. Excepción. No me da tiempo. A ver. Intentémoslo. Venga. A ver si al menos un cuadro me da tiempo. Sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Vale. Eso está. No sé yo si me dará tiempo a todo. Corre. Me ha quedado una línea ahí en medio. Oh. Qué horrible. Pero bueno. La mayoría lo hemos conseguido sembrar. Un poquitín más de tiempo y hubiera ido mejor. Vale. A ver cuánto hemos ganado hoy. 27.000. O sea, unos 25. A 24. 400. Bueno. Estoy mirando a ver el dinerito que hemos sacado por cada cosa. Bueno, el aceite bastante dinero. Son 5.000. Por los quesos no tanto. Pero bueno. Pues nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme un nuevo día. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao.